Respecto a la emboscada ocurrida en Aguililla, Michoacán, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional informó que se desplegaron elementos y un helicóptero para la búsqueda de los agresores en la emboscada, en apoyo al gobierno estatal. Se reacondicionó el dispositivo que está ahí en Michoacán. Se movieron aproximadamente unos 80 hombres hacia el área donde fue la emboscada y también un helicóptero que teníamos en Michoacán realizando apoyo a las operaciones. Está en esta área buscando o haciendo reconocimientos, tratando de localizar a esta gente que realizó la emboscada contra el personal de la policía del estado. También el mando de la 43 Zona Militar, que está en Apatzingán, está también en el área atendiendo específicamente esta parte. Las demás entidades o dependencias del Gabinete de Seguridad también están poniendo efectivos para poder realizar en la parte de inteligencia, pues estar buscando la información, todo en beneficio de este apoyo que se está dando al gobierno estatal.